Hoy he puesto esta camiseta verde de un equipo de la Major League Soccer del Portland Timbers que tiene la publicidad de TikTok para anunciar que estoy intentando crecer en TikTok en mi cuenta V21 Velasco donde hablo del fútbol variado, no solo de prevención por supuesto sino del fútbol variado así que si te interesa ve ahí a seguirme En el fútbol es muy mítica la frase de a entrenador nuevo victoria segura y esta semana se estrenaban dos nuevos inquilinos en los banquillos de primera federación Salva Ballesta en el del San Fernando tras la destitución de Nacho Castro y José Juan Romero tras la destitución del Canario Chustrujillo en el Ceuta Pues bien, solo uno de los dos consiguió hacer buena esta frase El San Fernando fue capaz de empatar a última hora contra el San Sebastián del Reyes a pesar de jugar en casa y Salva Ballesta no se pudo estrenar con victoria Lo que sí hizo Romero después de su salida turbulenta este verano del Eldense Sí consiguió ganar en Majadahonda y sumar los primeros puntos del Ceuta que sumaba cero en el casillero Ya digo, con Chustrujillo cero puntos Llega Romero y consigue la primera victoria Así que el Ceuta sí se aplicó al cuento Y al entrenador nuevo, victoria segura Con un resultado bastante repetitivo arrancó la jornada 5 del grupo primero de primera federación Mérida 1, Unionistas 1, Celta B1, Deportivo 1, Algeciras 1, Racine Ferrol 1, San Fernando 1, Sanse 1, Linares 1, Alcorcón 0 Reymahada, Onda 1, Ceuta 2, Real Madrid-Castilla 3, Badajoz 1, Pontevedra 0, Balompeti Calinense 0, Fuenlabrada 2, Talavera 1 Y cultural y deportiva leones a cero Córdoba 3, un cuerda que ahora es líder en solitario con sus 15 puntitos Pleno de victorias en esta jornada 5 Segundo, ahora es el Linares con 13 puntos Los mismos que el Racing Club de Ferrol Cuarto y quinto, Real Madrid-Castilla Y Fuenlabrada comparten los 10 puntitos El Deportivo a guarda sexto con un partido menos Y descenso sigue Unionistas con 3 puntos Los mismos que la balona y también ahora el Ceuta Por fin ganó el conjunto caballa El Mérida suma 2 puntos con un partido menos Que de ganarlo podría alzarse hasta entre el duodécimo o el decimocuarto puerto Un punto solamente para el Rayo Majada, Onda Y cerra tabla el Talavera que sigue sin estrenarse Pero también cuenta con 2 partidos menos Mientras que en el grupo segundo se dieron estos resultados Ososuna Promesa 0, Eldense 2 Barça Athletic 2, Real Murcia 0 Bilbao Athletic 1, Real Sociedad B 1 Atlético Baleares 1, Unión Departida de La Brunyés 2 Real Unión 1, Alcoyerno 2 Sociedad Departida de La Brunyés 1, Intercity 0 Sabadell 1, Calahorra 0 Curnella 0, Castellón 0 Numancia 2, Lanuncia 0 Y Gimnastic de Tarragona 1, Amorevieta 0 Líder una semana más es el Alcoyano con 13 puntos Segundo el Barça Athletic con 11 Tercero el Eldense con 10 Cierran la zona de producción de ascenso Intercity y Sociedad Departida de La Brunyés con 9 Castellón, Ososuna Promesa y Real Murcia suman 8 Siete, Unión Departida de La Brunyés y Sabadell Seis, el Gymnastic de Tarragona Cinco, Amorevieta, Numancia, Real Sociedad B y Lanucía Mientras que ya en descenso están con 4 Bilbao Athletic, Real Unión de Irún y Cornella Cierran la tabla Atlético-Baleares Que espera bastante más de ellos Con solo 3 puntos, los mismos que el Calahorra En esta jornada 5 Y quizá a partir de ahora Vamos a retocar un poquito Los vídeos de los lunes De esto es primera aceleración Para intentar ser más ágil Y más rápido a la hora de poder subir los vídeos También que no se hagan más extensos De momento esta semana no vamos a repasar los mejores goles Así que dime tú en comentarios Cuál es para ti el mejor gol De esta jornada 5 de primera aceleración Y si otro ya lo ha dicho Le das al like, a ese comentario Y el que más tenga Pues ese declararemos el mejor gol de la jornada Tampoco lo siento Diego, Alberto y demás Por haber enviado cosas esta semana No vamos a repasar tampoco lo del Rincón del Hincha Ni tampoco vamos a hacer ya lo del VAR E incluso tampoco vamos a hacer lo bueno y lo bueno del Córdoba Porque es que no se puede hablar nada a mano del Córdoba Directamente tengo que hablar de este cultural Córdoba Por supuesto, pero a mi manera Pero también dando un poco, dando paso a la afición Por un tuit que puse Que me gustaría destacar Pero sobre todo, antes de nada Pues hablar de que el Córdoba consigue su quinta victoria consecutiva Arranque, el mejor arranque de la historia del Córdoba Club de Fútbol Junto al Real Madrid Creo que leí que el único equipo que ha conseguido ganar los cinco primeros partidos de liga En las tres primeras categorías en las mejores ligas de Europa Si no me equivoco Y también este tuit, por supuesto Del colega Canal Blanquiverde Que dice, jornada cinco cerrada En el grupo primero de primera aceleración El Córdoba Club de Fútbol es líder en solitario Con su pleno de puntos Más dos sobre el segundo Más siete sobre el sexto Somos los más goleadores y menos goleados Con esto, ¿qué se puede sacar de malo? Ayer, la segunda parte Un puro trámite Incluso pudo caer el cuarto en algún momento El Córdoba muy superior a la cultural Que Diego, en ese mensaje que me envía Dice que parecía que la cultural era de cadetes Que él sabe mal que el Córdoba se enfrentara a una cultural que no reconoce Y bueno, no sé Quizá eso no sea por culpa de la cultural Sino que sea por mérito del Córdoba Un Córdoba que tiene mucho mérito Lo que hace su entrenador, Germán Crespo Que no recordará cuántos minutos había jugado hasta la fecha Sergio Benito, lo voy a buscar en un momento Pero Sergio Benito ayer juega por primera vez de titular En lo que va de temporada En la que fue su casa En el Reino de León Y a los pocos minutos marca el primer gol Un gol de estar muy atento a seguir la jugada Recoge el rechace Que sí, que justamente le cae a él Pero esa buena posición que tiene El búfalo de Vallecas hace que pueda adelantar al Córdoba en este partido En lo que va de liga había jugado 13 minutos Y ya veis Es que aquí no hay jugadores de relleno Son todos importantes Juegan más o juegan menos Todos son importantes Dentro de sus cosas Y que todos pueden valer de titular Eso está dejando claro Germán Crespo Y eso es algo que también quiera destacar Que la semana pasada Se decía que se la jugaba mucho con tanto cambio Esta semana vuelve a aportar Para un jugador que solo había llevado 13 minutos disputados En 4 partidos Y le responde así Con ese gol Y es que ya digo Prácticamente la totalidad de la plantilla está enchufada En este proyecto Y así Por supuesto Perderemos puntos Perderemos partidos Pero es mucho más difícil Un Córdoba que Bueno, luego en 2-3 minutos Consigue el 2 y el 3 a 0 Un Córdoba que Bueno Hemos tenido que Que dar dos pasos atrás Caer a la segunda aceleración Para volver a estar Tan ilusionados con este equipo Y por eso lancé ese tuit Justo en el descanso Que decía Ver al Coraz Club de Fútbol 2022-2023 Me recuerda Que la gente Terminaba su frase Y vamos a destacar Bueno, voy a hablar todas Aunque la primera que me sale Para mí Fue la mejor Del mono vaquero Que decía A cuando juegas A cuando jugabas Perdón Al fútbol manager Y hacías que el Córdoba Ganase la Champions La verdad es que Es que Todo se veía tan fácil ¿No? Que 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 recuerda A esas hazañas Que solo aptas De partidas Virtuales Olmito Decía Al de Paco Gémez Quizá Me gusta también esa referencia Sobre todo por la sensación De ver Un equipo reconocible Semana tras semana Sin importar el rival Sin importar el rival Que haya enfrente Que bien disfrutar Del Cordobita Por fin Carlos Desde luego Después de tantos Tres, cuatro años Sufriendo Con este Cordobo De fútbol Solo por ejemplo También a esa gente De Murcia Que esta semana Bueno estos últimos días La están liando tanto Con esas cosas Que bueno Hay que informarse un poquito También antes de hablar Por supuesto Es una situación extraña La que vivió el Córdoba Pero Creo que pocos equipos Han sufrido El saqueo Que ha sufrido La afición del Córdoba Que tanto en lo institucional Como en lo deportivo Hemos sufrido durante tanto tiempo Así que después de eso También ya nos tocaba esto Sin tampoco romper la banca Como hacen otros equipos Rafael Muñoz Dice Ver al Córdoba Cruz de fútbol 2023 Me recuerda al Tiki Taka Y el Quique Dice Ver al Córdoba Me recuerda a la selección España del Tiki Taka Que fue campeón del mundo Ángel Ruiz Dice La cara que tendrá Ángel García Cazurreando Que incluso No sé Con tuits Y bueno Ojo ahí Cordovicier dice A un viernes noche En los baños de Atocha No lo pillo José Antonio Martínez Dice Lo que siempre soñé En Blanco y Verde Un equipo Que lo da todo Y juega DPM Dando igual El rival Top Afición Blanco y Verde Dice Ver al Córdoba Me recuerda Al Barça De la época De Pep Guardiola Carambolas 15 Dice A Jesucristo Superstar El Canijo Pío Dice Ver al Córdoba De Fútbol 2022-2023 Me recuerda Cuando era chico Y mi madre Me hacía salmorejo Gloria bendita Muy bueno Y también es ahí David Enrique Dice A la 21-22 Bueno Digamos por seguir Esa línea Bien ahí también Fernando Moreno Gil Dice Me recuerda Al Barça De la 2008-2009 Y al Jerez De esa temporada Christopher Díaz Dice Al Real Madrid Muncie Zurdetti Dice Banda sonora De Rocky Y Celux Ojo ahí también este Me dice Al deport de inicio De la liga Del año pasado Cautela Hasta que se consigan Los objetivos Quiero haberle leído Todas las respuestas Que tuvo el tweet Si me deja Alguno disculpad Y no Pues nada Gracias a todos Por dejar esos comentarios Y bueno Solo tengo que decirle Esto A aquel aficionado A aquel hincha Blanco y verde Disfrutad 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 Porque la verdad Nos merecemos Estos buenos momentos En el podcast De Nacho Serrano Dentro del área Hablamos de que Esta semana Había cuatro partidos Importantes Además obviamente De ese cultural Córdoba En este grupo Primero En el que Había que estar Muy atento Y creo que La jornada Fue bastante propicia Para el Coracruz De fútbol Ya dije Que quizá El gran beneficio Puede ser El Real Madrid Castilla Pero Lo ha sido Pero le ha faltado Algo Le ha faltado Que gane el Córdoba Ya nosotros Que el Real Madrid Castilla Pinchará Lo cual No se hizo Después de ganar 3 a 1 Al Club de Portillo Badajoz Un Castilla de Raúl Que no muchos Lo han tenido Tampoco en cuenta Pero ya está Empezando a arrancar Y nos enfrentaremos A ellos En dos semanas Así que Esa puede ser Una importante prueba Por supuesto Primero hay que Vencer al Sanse Y no perder Esa invatibilidad Tanto en esta En este campeonato Como de local Una también Racha increíble Que está teniendo El Córdoba En el Arcángel Un Castilla Que ya digo Pues va para arriba Con dos golitos De Sergio Arribas Que sefa el descanso De 3 a 0 Y que podría haber Caído alguno más Y luego también Celu Que maquilló El resultado Con ese gol Del Badajoz Pero un Castilla Que desde luego Da miedo Y no se nota bien Jugar en Valdebebas Así que bueno A ver si Si se le paran Los pies a este Castilla Algeciras 1 Racing de Ferrol 1 Un Racing Ferrol Que se acostó El sábado líder Por ese partido De más Pero que apenas Puede sacar un punto Apenas Pero claro Jugar en el Mirador También obviamente Queda mucho a liga Y hay que jugar Contra todos Todos tenemos que pasar Por campos difíciles Como el del Mirador También el Reino de León Va a ser un campo complicado Pero si no recuerdo mal Ya ganó el Racing Ferrol Esta temporada Y el Córdoba Pues también Tiene que pasar Por Algeciras Racing Ferrol Sacó un punto Creo que importante Por supuesto Da un paso atrás Ahora es tercero En la tabla Pero Al final No deja de sacar De solventar Un buen resultado En un campo complicado Así que eso también Obviamente No se puede olvidar Ni tampoco decir El Racing Ferrol Perdón Ya está descartado Ni mucho menos El que Bueno Antes de hablar De este partido Tengo que hablar De ese Semiderbi ¿No? Celta B Deportivo No es un derbi Pero bueno A falta de ese Celta D Por ahí en primera Pues de momento Nos tenemos que conformar Con esto Embalaídos Que a los pocos segundos Sacando el D Por el centro del campo Se adelanta El final celeste La verdad es que Claro Siempre en estos partidos Obviamente La motivación es Altísima Por parte del Celta B Por intentar Dejar en ridículo ¿No? El Deportivo No dejando que gane el partido Pero al final Villares Con un buen lanzamiento Consiguió nivelar El resultado Y eso también Le va bien al Córdoba Para aventajar En dos puntos más Al conjunto Coruñez En un campo No embaradidos Al que nosotros Ya hemos pasado Y el Deportivo Pues ya se empieza A criticar a Borja También quería destacar Algunos tuits Al respecto Pero bueno Para que esto No se haga muy extenso Lo vamos a dejar ahí En que la afición No está contenta No ya en los resultados Del Deportivo Sino en las sensaciones En los que hemos estado Por el conjunto Blanqueazul Mientras tanto Quería por último Cerrar este grupo Primero por supuesto Hablando de la victoria Del Linares Deportivo Que bueno Estoy cansado De que algunos de Linares Me digan cositas En los comentarios La verdad Porque no tengo nada En contra de Linares Ni mucho menos Simplemente Hay que remitirse A ver los vídeos Y a entender la situación Y si no entiendas Lo siento mucho Pero que gane Linares Para mí Es algo que Ni mucho menos Me molesta Pero bueno Que vencía uno a cero Al Alcorcón En el minuto 86 Con ese gol De Javier Duarte Un partido Que ya dije Uno de los dos No iba O sea O los dos Se dejaban dos puntos O uno de los dos Dejaba de sumar De esta jornada Lo cual Lo cual le viene Muy bien Al Coraco De fútbol Y ahora el Linares Que es segundo Como acabamos de ver Pues que aquí Está diciendo Aquí estoy yo Yo sí Lo puse Que iba a estar en descenso Ha cambiado casi toda la plantilla Y ya digo Esto no significa Que el Linares Vaya a ser candidato A subir Ni que a lo mejor Jue el playoff Pero sí que está diciendo Adiós de descenso Prácticamente Queda muchísimo Sí ya digo Pero está demostrando Que va a estar ahí Peleando No sé si al final Peleará por ser campeón Si peleará por jugar el playoff Pero sí va a estar Ahí arriba Peleando todo Porque Ya son cinco partidos Te mantienes ahí Con 13 puntos De 15 posibles Y ganando A gente A equipos Que aspiran a estar Ahí arriba Como el Alcorcón Aunque también hay que decir Que Alcorcón Y fue labrada El uno por el otro Están teniendo Victorias justitas Con remontadas No están tampoco Teniendo un buen arranque A pesar de que Están ahí arriba Pero ya digo Muy meritorio Lo del Linares Muy meritorio Lo de Alberto González Y bueno dicho esto Vamos a repasar El grupo segundo Y nada Pues el Linares Que sigue ganando Hasta que se enfrente con el Córdoba Del grupo segundo Me gustaría destacar Por supuesto La victoria Del Alcoyano Otra vez Ese líder Creo que Sorprendente líder Que espero Que no sean Reales Las noticias Que llegan De que podría estar En las últimas El conjunto Del Coya El conjunto de Alcoy Por supuesto Le esperamos Que esté ahí arriba Pero por supuesto Que compita Que compita Que no desaparezca Que no le pase Como a la Extremadura Por ejemplo Así que Mucho ánimo A la gente Ese segundo gol No porque Vete al Murcia Porque la verdad Es un equipo histórico Y también le deseo Lo mejor Me da igual Ese pique Que algunos tengan Con el Córdoba Ya he dicho antes Pero sí que Ese segundo gol Eso de que tanto Se la pasen al portero Para intentar jugar Desde atrás La verdad es que Lo aborrezco demasiado Y cuando se producen Estas situaciones Estos goles Por culpa de tanto Abusar de eso Porque el fútbol La final es espectáculo Jugar arriba Esos regates La gambeta Los centros No tanto Aburrir Dormir el partido Intentar No sé Me aburre A mí eso me aburre Entonces cuando Al portero se la pasan Y pasan esas desgracias Como sea El segundo gol Del BAS Atletic Yo me alegro Salvo cuando le pasa A mi equipo También tuvimos Un mini derbi En el País Vasco Entre el BAS Atletic Y la Real Sociedad Bet Que pues ya hemos visto No fue para nadie 1 a 1 Y bueno Quiero mencionar Dos cositas más Una por supuesto Esa nueva victoria De la Sociedad de Prodía Logroñales Que pasa a estar En defenso A ganar tres partidos Y a meterse en playo De ascenso Por esto Aunque esto Obviamente Las distancias son cortitas Porque acaba de empezar En esta categoría Esto va a pasar Durante toda la temporada Y como digo Una nueva victoria De un equipo Humilde Modesto Sin mucha afición O sea No tiene grande número De socios Pero es un equipo De socios Que le gana Un equipo Que no tiene ese espíritu Como es el Intercity A pesar de eso Seguramente tiene más socios La Sociedad de Prodía De Prodía Logroñales Que el Intercity Y ya digo Me alegro muchísimo Por esta victoria De la Sociedad de Prodía Logroñales Y el Numancia Que por fin Perferó la portería rival Por fin anotó un gol Y donde cabe uno Cabe en dos Así que ganó 2-0 Alán Lucía Para salir del descenso O sea pasa de ser colista A ser decimotercero Ya veis Así que nada Enhorabuena a la gente De Numancia Y también por supuesto El Eldense No me quería olvidar Esa victoria Contra Sosuna Promesa 0-2 Y de momento Está ahí arriba Eldense E Intercity Yo aposté Que iba a ser el Intercity Porque creo Me la quería jugar Aquí uno de los dos No estaría Queda mucho Pero de momento El Eldense Está Bueno pues De momento Dejándome un poco mal Y yo también me alegro Por esa gente Del conjunto azulgrana Y terminamos Por supuesto Hablando de la segunda Federación Algo que no vamos a dejar Porque me encanta Seguir esta categoría Donde el Marinin Es el líder Del grupo primero Para mí sorprendente Que el Marino del Banco Este ahí Pero también También sorprendente La victoria Contra el Zamora 1-0 Porque también se aprovecha Del tropiezo Del Guijuelo Que empató 0-0 En Tierras Cantabras Contra el Rayo Cantabria También tenemos ahí Al Arenteiro Por la zona Arriba Ahí apretando Violet Promesas Acecha Amarino y Guijuelo Y en la parte baja Me lo temía El Compostera No arranca demasiado Aunque yo me la jugué Con otros equipos Me sorprende Lo de Zamora Y también incluso Lo del Langreo Pero si están ahí abajo Orense Club de Fútbol Luego Polvorín Y a los Bucos Promesas Yo ya lo dije En el grupo segundo Vamos a ver Qué hay por aquí Grupo segundo Tenemos líder Al Arenas de Quecho Y al Sextao River Ambos con 12 puntos Cómo han quedado esta semana Al Arenas de Quecho Ganó 1-0 A la Rasa Hacia C 0-1 A otro final A la Unión de Bucos Ganó el Sextao River La Mutilvera Para mí también sorprendente Su derrota 0-1 en casa Contra el Cirbonero Un equipo El Mutilvera Que arrancó muy bien La temporada Con pleno de victorias Y se la deja en casa Contra el Cirbonero Que bueno Tampoco va mal en la tabla Pero sí que consigue Sus primeros tres puntos Y el Brea es colista Así que mucho ánimo A la buena gente De Brea En el grupo tercero Tenemos líder Alteruel Con 10 puntitos Algunos decían Que este año No lo veían muy allá Yo seguía apostando por ellos Ganó 0-1 en la Alcira Y ahí se planta líder Tras la derrota Por ejemplo Del Badaluna Futur Contra el Mayor KB El Hércules Que ha hecho esta semana El Hércules A ver El Hércules No te veo Hércules Ganó 2-1 Al Español B Que también estaba En la parte alta Así que El Hércules También intenta Acechar el liderato Del Teruel Como el Manresa Que está segundo Con 8 puntos Tras ganar 2-0 Atletico Sacuntino En el grupo cuarto Tenemos líder Al Mar Menor Que no sé por qué Aquí confié En puro equipo descendido Y no caí en el Mar Menor Que sí que estaba Al tanto De que estaba haciendo Un gran proyecto Y también suma Pleno de victorias Cuatro victorias En cuatro partidos 12 puntos Segundo es el Antequera Mientras que el Sevilla Atlético En mi apuesta Está en descenso Y cerramos con el grupo Quinto donde tenemos Líder a la Unión Deportiva Melilla A pesar de su derrota Contra el Diocesano 2-1 Y también suman 9 puntos Como el conjunto Del Norte de África La Unión a Barbe Que venció 2-0 Al Sardañola Si no me equivoco Sí, correcto Y al Cacereño También suman 9 puntos El Cacereño Que ganó 1-0 Al Atlético Paso El Don Benito Por su parte Sumó su primer punto Ya suma 1 Pero sigue colista El Don Benito No te veo Empató 0-0 Contra la Gimnástica Seguriana Y bueno Este es el repaso De esta semana Del fin de semana Del 24 y el 25 de septiembre De 2022 En primera Y lo más destacado De segunda federación Suscríbete a Hinchablanca y Verde Si aún no lo hiciste Y te gusta este tipo de contenido Y sin más Nos vemos En un próximo vídeo Hasta pronto ¡Gracias!